La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo que Rusia podría enfrentar sanciones que aún no se han aplicado debido a la situación en Ucrania. El pasado domingo 26 de diciembre, en CBS, dejó en claro que Estados Unidos está coordinando su posición con sus aliados y comunicándola directamente a las autoridades rusas. Hablamos directamente con Rusia. Dejamos muy claro que Rusia no debe invadir la soberanía de Ucrania, que estamos defendiendo su integridad territorial. Respondió Harris a una pregunta al tiempo que advirtió que sí habrá una guerra caliente en Europa en las próximas semanas. La vicepresidenta de Estados Unidos agregó que están trabajando con sus aliados y han dejado muy claro que están listos para aplicar sanciones nunca antes vistas. Rusia ha negado repetidamente las acusaciones de acciones agresivas de Occidente y Ucrania, afirmando que no amenaza a nadie y no tiene la intención de atacar a nadie, y las declaraciones sobre la agresión rusa se utilizan como excusa para desplegar más equipo militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia señaló anteriormente que las declaraciones de Occidente sobre la agresión rusa y la capacidad de ayudar a Kiev a defenderse contra ella son divertidas y peligrosas. Al mismo tiempo, Kiev y los estados occidentales han expresado recientemente su preocupación por la supuesta intensificación de las acciones agresivas de Rusia cerca de las fronteras de Ucrania. El secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, dijo que Rusia está moviendo tropas dentro de su territorio y a su propia discreción. Según él, esto no amenaza a nadie y no debería preocupar a nadie. Moscú y Washington expresan su disposición a discutir preocupaciones mutuas y están preparando consultas en formatos bilaterales y multilaterales para resolver la situación. Gracias por ver el video.